anteriormente en The Iliad lo engatusó ERA no puede ser, yo soy Zeus mi señora ERA me está jodiendo porque no puede ser que yo me doy vuelta le digo una cosa ERA no me puede hacer eso sinceramente yo la voy a castigar y no la voy a castigar con un tiburón con un pez de espada porque eso es feo y hago atrás con esto con mi bar voy a hacer así porque es un cuchillo ojo conmigo porque me ocupo de algunas heredas por ahí con eso yo he salvado varios náufragos no quiero hablar de cuántos se han salvado gracias a mis chicas que están ahí rompiéndose el lomo para salvarlo a esta gente que está haciendo comercio y no, no puede ser no puede ser que no, que soy Otilo ahora ERA Gordo, escuchame te juro te juro por dios que no es por consejo mío que Poseidón ataca a los troyanos no tal vez lo haga por iniciativa propia no sé y Zeus le dijo si seguro lo que vos digas escucha mira vos andalo limpo y decile a Iris que baje a la tierra le diga a Poseidón que se deje de joder o si no se las va a tener que ver conmigo y decile a Apolo que le haga un service a Héctor para que anime a los troyanos a que ataquen a los saqueos quienes eventualmente van a acudir a Aquiles este va a mandar a Patroclo a la guerra y cuando su joven y fiel asistente muera Aquiles va a matar a Héctor en venganza a partir de ahí los troyanos van a empezar a correr y los saqueos finalmente van a tomar la ciudad de Troya y se va a terminar este libro que la verdad que está siendo más largo y sus órdenes fueron acatadas Títor vuelve a la batalla rejuvenecido y a los saqueos se le va el alma al suelo Apolo destruía todo a su paso hizo pelota al muro en dos patadas los saqueos huían despavoridos ante el embate del enemigo el viejo nuestro se rezaba unos padres nuestros para salvar el pellejo de su gente lo que Zeus esperaba era ver fuego su plan era que apenas él viera una de las naves saqueas prendida a fuego en ese momento iba a dar vuelta a la tortilla y los troyanos iban a empezar a correr y los saqueos iban a empezar a perseguirlos hasta llegar a la ciudad de Troya y destruirla Héctor estaba al palo estaba ensalzado porque Zeus lo animaba a pesar de que él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida a Héctor igual él lo animaba y el loco iba para adelante Héctor arremete con todo y los saqueos estaban cagados encima pero igual defendían Ajax recorre las filas de los saqueos dándoles valor y Héctor hacía lo mismo con los troyanos luego de mucha sangre, sudor y lágrimas Héctor llega finalmente a una de las naves saqueas y pide dame el fuego dame el fuego dame el fuego pero el gran Ajax espantaba con una lanza a todo aquel troyano que se quisiera acercar para prender fuego a la nave mira, mira de acá y cuantos troyanos movidos por las excitaciones de Héctor quisieron llevar ardiente fuego a las concavas naves a todos los hirió Ajax con su larga pica doce fueron los que hirió de cerca delante de los bajeles una cosita más antes de terminar y es que le quiero mandar un saludo al usuario de YouTube que se llama NahuGamer29 que aprobó un examen de la Eliada viendo mis videos ¡Vamos maestro! ¡Gracias!